Ahora sí estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida llorando He pasado mi vida sufriendo Pero juro que voy en el norte Nada más me mirar ya tomando Ya voy pa' arriba y voy a pegarlo Ya voy pa' arriba y nada me importa Ya voy pa' arriba y no se me traje Y si alguno de ustedes me quiso Yo no quiero mirarlo y oro Solo quiero que lleven la banda Para oírlos a todos cantar Ya voy pa' arriba y voy a entregarlo Ya voy pa' arriba y nada me importa Ya voy pa' arriba y nada me importa Ya voy pa' arriba y nada me importa Ya voy pa' arriba Ya voy pa' arriba y overlooked